No sospechaban nada Era una noche tranquila en la playa Hasta que llegó Ay, ay, que me pega Hijo de puta ¿Pero de qué vas? Mato a tu amigo Y después te mato a ti Nada, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Se está haciendo la plancha el amigo Dime que estás viendo que se está quemando el amigo Wow Pues... Uy Au Vamos a hacer lo más interesante ¿Qué pretendes? Llamar la rueda Stop your car now Lo paro y me disparan Brum, brum ¿Le dist? Sí Mira, la casa es de dos hombres y medio ¿Cuál? Esta de aquí ¿Es esta? Igualita Ay, yo quiero... ¿Eh? ¿Cómo me he bajado? Yo no supiese A ver Vamos, la zona es igual Sí, la zona Y las casas son iguales Aunque esto no es Malibú Ya Pero las casas son iguales Ay, Dios Sobre todo estás de aquí Voy, Fuse Recojo Escucho como música Ven, Fuse Salta, cariño mí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero ¿Qué haces? Esto es la bengala fotocool Oh, oh ¿Qué has hecho? Hostia, qué hardcore Me encantaría saber qué has hecho Pues tiene una bengala, un policía Ahora me parece un conguito Pues corre Estoy disparando aquí Hazlo bonito, salta Así me gusta Ataque de la bengala, gay Dale Uy, espera Que no me ha disparado Espera ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué? Le ha entrado dentro ¿En serio? Sí Vio como rebotaba dentro Y luego salió ¿Tú crees que le podré pegar una... ¿P4? Pues si se pone... Encima nuestra no puedo No tengo ángulo A ver Toma ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Yo solo digo una cosa Ya me puedes decir Cómo vamos a entrar Con este coche Que parece un prepucio Yo te lo digo Tú tranquilo, espera Solo tengo que buscar el lugar adecuado Sí, sí, yo sé Es el lugar adecuado Eh, crea Que creo que es este Es aquí, sí Pero es que ¿Cómo vamos a entrar Si está el coche Pinchado? Para darle emoción Ay, Dios ¿De qué? Y se gira Hijo de puta Vamos a estar aquí medio año Primer intento, por favor ¡No! Teichy se ha desaparecido Venga Un minuto de silencio Por Teicius Ahí está Ya no, que hemos entrado Ahora por nosotros Es que... Tío ¿Qué coño de coche conducimos? Brum, brum Uno que va a hacer leyenda A ver cuánto duramos aquí dentro ¿Hola? Porque los tanques han pasado nosotros Ay ¿Qué te jodas? Joder puta Eres un cabrón Ay, ay Ay, no Ay, no Te lo mereces Bueno que lo volvemos a intentar ¿Contigo? No No Jope Pero que es así Piesa 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 Ole, poneme un huevo ¿Lo conseguiremos con esta cosa? Te aceptan apuestas Ay, ay Hija de... Hija de... Hija de... Hija de... Hija de... ¿Cómo... ¿Cómo va a pasar esto? Si ni siquiera sube Deja Betty-chan 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 tiene la fuerza y voluntad Y si Betty-chan inició su nueva aventura Subiendo la colina Y la colita también la subió ¿Ves? Venga Venga No, no pierdas fuerza No Todos te queremos Betty-chan ¿Ves? Con fuerza y amor Todo se consigue Espera, espera Aguanta el coche Aguanta el coche Aguanta el coche Estoy en ello Es difícil No es fácil Ay, que me entra el lag ¿En serio? Si Ay, Dios mio Creo que en estas cosas se aguanta ¿Qué eres? Si Encuentro yo solo al final No, a dar la risa Allá va, Betty-chan Betty-chan Oh, 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 oh ¿Ves? Oh, oh, oh Vaya hostia son me han pegado Betty-chan lo ha hecho ¿Pero ves? Le debes una felación a Betty-chan Porque es transexual Joder Ay, Dios No tengo ni puta idea Esto ya es El paroxismo de nuevo Vale, vale Lo hemos conseguido Ahora solo hay que aguantar un poquito ¡No! ¡Betty-chan! ¿Qué? ¿Por qué digo qué? Venga Betty-chan Al tejado Eh... ¿Qué coño estás haciendo? Me encantaría saber ¿Qué... ¿Qué has hecho? Esa te la han dejado No pasa ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué ha explotado? ¡Ah! A ti no han tirado unas cuantas balas Joder, era un blanco fácil Ay Betty-chan No, no Betty-chan ha chocado He tenido que abandonarla Vamos Vamos No Aguanta 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 No, hijo de puta Aguanta Estaba justo para cogerlo ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué? Porque tengo que descargar mi ira Me han dado dos mil por buen comportamiento continuado ¿En serio? Sí ¡Dios! ¿Ves? Tú por lo menos no lo vas a recibir Hemos cambiado a Betty-chan por Betsy-chan No Bueno, si Betsy quiere Sube la cuesta Si Betsy quiere Pero Betsy es caprichoso Pues yo le veo más empeño a Betsy Que a Betty Pues es que Betty... ¿Ves? Mira ¿Qué dices de Betty? ¿Ves esto? Y no llevas empeño Betsy, coño Maldita puerca Insultando se consigue todo Recordadlo, chicos Si queréis algo, insultad Sobre todo una paliza ¿Que tú nos consejos a tus suscriptores? Sí Vamos, va De verdad ¿Y por qué no tiras ya? Porque... Ah, es verdad, si estamos suficientemente altos Joder Betsy, Betsy, Betsy Betsy... Ahí Allá va Y así Betsy comenzó su aventura Para encontrar a su hermana perdida, Betty Si, esta por lo menos se apuntó al ejército Y volcó Y me tiró Jejeje Jejeje No Ay Mira, por lo menos he aguantado más Ay Jejeje Maldita... Maldita Betsy Ay Está predestinado a encontrar a su hermana Me han dado en la rodilla Y Rupert ha asesinado a su doña original No tiene contemplaciones Su doña para la original Rupert solo quiere encontrar a sus dos hermanas perdidas Y montarse en trío Y montarse en trío Porque le gusta el incesto ¿Qué coño? ¿Pero de puta? Voy a llamar al Esther Que nos quite el pollo búsquedo Tira tú Yo ya lo llamo ¿Estás seguro? Si... Pues fasto Es que Rupert, como es un traficante de drogas Tú mira toda la droga que lleva atrás Es como un traficante de drogas está buscado por la policía Espérate que Rupert es peor que Betsy Ya te digo Dios, no No me digas que no sube ni esto Vamos, tú puedes Rupert Es que Rupert lleva años de... De vacancia Entonces... Si Y Rupert Rupert Vamos Rupert Rupert murió Vamos Rupert Vamos 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 Ah si me gustó Rupert Hostia tenemos un tanque por debajo Vamos a entrar Pero hombre que no Rupert Power Rupert Hombre por lo menos hemos avanzado más que antes Pero es que yo me acabo de marir por el camino Rupert se vengará de ti Mierda No se venga de ti Le ha tirado un cañonazo Le ha tirado un cañonazo No se quien fue pre... No se quien fue peor O si Betsy o si Rupert Yo creo que Rupert Tiene todas las papeletas para ser peor John era un deportista de élite Rupert Así que... Básicamente... Betsy y Betty Era el hermano del... De... De Jack Que era el primer coche Que parecía un prepucio Que entró aquí Que era más apuesto Más cabriolete Y tenía un look más... Más prepucial Y novedoso No te olvides Pues... Bueno vamos a hacerlo bonito Vamos a coger toda la carrerilla Amigos peludos Nooo Nooo Amigos peludos Nooo Sabía que ibas a hacerlo Como veis ya John lleva una... Velocidad más superior A sus... Tres hermanitos Pero parecida a su primer hermano perdido en batalla Eso dijo John Mientras soltaba la valla Brum brum hizo John Mientras rompía la segunda valla Hostia no Jose Que? Parada! Hijos de puta Lo peor de todo es que has sido tu ¿Has sido yo? Si Una mierda Gameovers te ha hecho volar por los aires ¿Qué cojones? ¿Y que he hecho yo? Ese contra que te estampaste Eran misiles Ouuu Quieras o no, si te golpean Si te golpeas con ellos Revientas De verdad eran misiles Sí Y aquí esta su hermano Teodoro Que era un hermanito echado a la antigua Los cojones Ejajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Se odoro era un poco kamikaze ¿Qué coño? ¡Está ardiendo! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que te odors sigue? ¿Tiene pasión ardiente dentro de su interior? Dentro de su interior Un segundo ¡La tienes pegada! Vale, pues entramos a lo kamikaze ¿Sabes qué te digo? No Hijo de puta He visto que yo quería venganza ¡Ay! Pues ahora falta Ambrosio Tengo nombres para toda la noche, tú tranquilo Ambrosio que era un poco recordete tenía sueños Bastante grandes ¿No vas a parar, no? No, hasta que no consiga mi hidra no voy a parar ¿Qué coño está pasando aquí? Pero qué coño ¿Qué coño en serio? ¿Qué coño? ¿Qué coño en serio? ¿Qué coño en serio? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy siendo testigo? ¡Philippo! Se está atropellando a todos sus hermanos. Se está atropellando a los polis. ¿Pero él se llama Ambrosio? No, no, no. Pero el que estaba atropellando a los polis era Philippe. Ambrosio es este verde de aquí. El que estoy yo en el caso. ¿Pero qué cojones que está...? ¡Oyla! La ambulancia que se acaba de cargar a un soldado. ¡Y ahora huye! ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¡Dios mío! ¿Esto es peor que Irak? ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Espérate. ¡Hala, tío! Pero todo el mundo pasando por encima de los cadáveres. Aquí nadie respeta, ¿eh? ¡Hala! Mira, ahí vuelve la ambulancia. Ahí viene otra. ¿Dónde? ¡Hala! Bueno, ésta se ha quedado como a dos kilómetros, pero bueno. No, 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 es malo. ¿Y ya está? Y se va. Quita la sirena y se... Goodbye. ¡No! ¡Tú no te vas! ¡No! ¡Landon! ¡Vuelve! ¡Landon! 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 Este era Jack Segundo. ¡Landon! 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 Espera. ¡Landon! ¡Te baja y me pega! Y así es como Koki30 decía... ¡Hijos de puta! ¡Que se me jodan! ¡Hijos de puta! ¡Los médicos asesinos! ¡Tomad por culo ya tanta tontería! Así es como Jack II hizo su cometido y dejó a su dueño al lado de un caza. ¡Hijo de puta! Y así es como el dueño de Jack II consiguió meterse en un caza e intentar huir. Yo voy colando. Y así es como... Como... Como casi muero. Es como el dueño de Jack II explota en medio del aire. ¡No! ¡Hijo de perros! Landon está en proceso. ¡Ja, ja! Y así es como el dueño de Jack II consiguió librarse. De ser... De estar muerto y de... Morir. Yo nada, me he metido un cañonazo. ¡Hijos de puta! Landon va a recogerte. Tiene provisiones médicas. ¡Landon! ¿Y te vas a meter en la trasera de Landon? Sí. ¿Y si es como Landon incubaba Fusy Place? No, perdona. Al dueño legítimo de Jack II. Bueno, el dueño ilegítimo porque no era tuyo. No, legítimo. No era tuyo. Yo era el dueño real. No. Y así es como el dueño legítimo de Jack II recibió 200 RPs por ir en un coche con otros jugadores. ¡Ay! Y así es como el dueño legítimo de Jack II sufrió una fractura de cuello. En el orto. De cuello porque el que manejaba a Landon no sabe manejar a Landon. Exactamente. Ni yo lo hubiese dicho mejor. Pero Landon era contento. Era contento. Era contento. Era contento. Y así Landon inició su periplo para vengar a sus otros seis hermanos caídos en común. Pero yo digo una cosa. ¿Qué clase de ambulancia es esta? ¿Por qué? Estoy viendo el interior y parece una furgona para llevarla a locos. Es que es para llevarla a locos. ¿Por qué te crees que estamos dentro? ¡Ay, Landon! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué eres tan alto? Ese es como Landon no va a aguantar una puta mierda. Ese es como Landon aguantó una puta mierda. ¿Cuál es el caza que tenías? En este silo. ¿En este? Sí. ¡Hala! Primera parada. ¿Qué has hecho? ¡Ah! Que estabas detrás. Me había olvidado. Yo te estaba buscando delante. Y así es como el dueño legítimo de Jack Segundo vuelve al caza de nuevo. Y así es como el dueño de Landon ha muerto. Siendo un héroe y dejando al dueño legítimo de Jack Segundo. ¡No ha conseguido! ¡No ha conseguido! ¡Dime que así! ¡No ha merecido la pena! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero qué pasa! ¡Han chetao a los chismes estos! ¡Ay, qué chismes! ¡Los putos misiles! ¡Los putos misiles! ¡Pero te han dado! Y así es que me ayuden a ver cerca de aquí. ¡Pfff! 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 Venga ya solo falta que me metan otro traucazo. O un parco antes. Aunque no te lo creas, eran en paracaídas ¿Te dieron en el aire? Sí ¡Venga! ¡Oh! Hola Mira, objetivo completado ¿Y este cómo se llama? A ver ¿Te has pasado? ¡Te has pasado! ¡Te has pasado! Este se llama... ¡Bruce! Bruce no se había girado Tenía problemas motrices Hijos de puto Y así es como Bruce murió Fin La historia de Sakamoto ¿Qué? No, no, parece que tiene una historia de momento De momento ¿Cómo que no? Ya tiene una historia, le falta una rueda Lleva a Johnny detrás ¿Tiene falta ninguna rueda? Johnny No ves a Johnny sentado en la asiento de atrás ¿Qué? ¿Qué? No ves a Johnny ¿Qué? ¡Uy! Ahora lo has visto Ahora lo has visto, ¿no? Sí, tío Le estoy viendo en la nuca Sakamoto era un poco especial Era... ¡Ay! Sí, le faltaba una rueda Se crea paloma Se crea una paloma ¡Ay, Dios mío! Tenemos un ataque de atrás ya Y le faltaba una rueda O sea que era... Manco, no, cojo ¡Uf! ¿Que yo le veo contra las ruedas? No, yo no Yo sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! Ahora sí le falta una rueda Toma, primera parada Que este está libre Venga Solo tenemos un ataque ahora ¡Cómo mola! ¡Vamos! Sakamoto era la entrada Sakamoto... Dios Tenía contactos dentro No, no me lo explico No puede ser, de verdad Pero qué coño le han hecho a los misiles guiados Se dicen que yendo en vertical No pasa nada Sí, sí, sí Ya sé cómo evitar los pitidos Dime que lo has grabado, por favor Porque he sido lo más gilipollas que hemos podido pasar Y así es como Sakamoto no valió para nada Fin ¡Suscríbete al canal!